Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube Music Bayside Oboe. Mi nombre es Nuria Cabezas y hoy comparto con todos vosotros la entrevista realizada a Virginia Moreno, oboísta y presidenta de la Fundación Cátedra de Oboe Hernán Geret-Lófer de Venezuela, con la que podremos conocer un poquito más este fantástico proyecto musical y social. Así que, dentro vídeo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la YouTube. Yo soy Nuria Cabezas y hoy comparto con todos vosotros la entrevista con Virginia Moreno, oboísta y presidenta de la Fundación Oboe de la Fundación Cátedra de Hernán Geret-Lófer de Venezuela, con la que podremos aprender un poco más sobre este fantástico proyecto musical y social. Así que, ¡vamos! Hola, Virginia. Bienvenida al pico de entrevistas de Music Bayside Oboe. Será un placer compartir contigo unos minutos y conocer un poquito más sobre el trabajo que realizáis en la Fundación Cátedra de Oboe en Venezuela. Virginia Moreno, para todos los que nos seguís, es una oboísta y presidenta de la Fundación Cátedra de Oboe, Hernán Geret-Lófer de Venezuela. Hola, Virginia. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, Nuria. Encantado. Un placer de que nos hayan invitado. Muchísimas gracias. Bueno, pues comenzamos. Vamos a hablar un poquito de los inicios de la Fundación, que se remontan a los años 70, de la mano del maestro Hernán Geret-Lófer. Y me gustaría que compartieras con todos nosotros cuáles fueron los primeros pasos de la Fundación. Bueno, te comento. La Fundación nace porque el profesor que estaba encargado de la cátedra de Oboe, aquí en Barquisimeto, en Venezuela, tiene que irse del país. Eso fue en noviembre del año antepasado, en 2017. Entonces, al irse del país, el desencargado a las personas que estamos un poco más avanzadas en la cátedra y que ya habíamos empezado a estudiar la carrera universitaria, con ese profesor también. El profesor se llama Perner Arrocha. Y, bueno, él al retirarse, a nosotros nos quedó la duda de cómo hacer para poder seguir haciendo actividades con la cátedra, que no muera toda la actividad que se ha venido haciendo. Entonces, investigamos acerca del nombre de la cátedra como tal, porque cuando tú entras al salón de la cátedra que está en el Conservatorio Vicente Mirio Soho, aquí en la ciudad de Barquisimeto también, ves una placa que dice Cátedra de Oboe, Maestro Hermangel y Klopfer. Entonces, cuando él se va de Barquisimeto y nosotros quedamos así como encargados, entonces nos ponemos a hacer una investigación de realmente quién fue Hermangel y Klopfer, si la cátedra estaba registrada o nada más era un salón. Entonces, bueno, creemos que la manera más propicia de encargarnos de toda la situación es crear una fundación de la misma arte de la que ya existe. Y empezamos a ver la historia de realmente quién era Hermangel y Klopfer y nos damos cuenta de que la esposa continúa con vida en cada hora. Entonces, vamos hasta allá, le hacemos unas entrevistas de quién fue él realmente, cómo fue su vida y empezamos a hacer un perfil biográfico. En este momento, ese perfil está en la página web de la Fundación, para las personas que lo quieran ver. Y bueno, nace de ahí. Lo que queremos más que todo es formalizar, tener un registro de realmente la cátedra como tal, una institución que pueda seguir dando clases de manera independiente quizá al conservatorio o al sistema, que también todos nos formamos en el sistema dentro de esa cátedra también, con el mismo profesor Werner. Pero queríamos como darle un poquito más de forma, sobre todo para poder hacerla autosustentable en estos momentos de crisis que estamos pasando en Venezuela. Y el maestro Hermann Jerez, bueno, llega a Venezuela en los años 70, él fue chileno, un maestro chileno, un aboísta chileno, que llegó a Carora, a Venezuela, en un pueblo muy cercano a Barquisimeto, que queda como a dos horas más o menos. Y bueno, empezó a dar clases, no nada más a boístas, sino también a otros músicos, fagotistas, en ese momento el sistema no existía. Incluso empezó a crearse de las orquestas infantiles que nacieron en Carora con este mismo profesor. Entonces, claro, fue una persona muy importante que incluyó en las personas no nada más de la parte musical, sino también de la parte humana. Entonces, una persona muy reconocida por su labor social, pero tan humana y tan característica como muchas personas. En el perfil biográfico mostramos entrevistas que le hicimos a las personas que pudieron conocerlo, y ellos describen mucho cómo era su manera de ser. Entonces, claro, queremos enfocarnos a la formación de los boístas, no nada más en la parte musical, sino también humana, para que realmente cada persona individualmente pueda seguir pasos para construir cosas mejores. Genial. Fantástico. Pues esto enlaza justo con la segunda pregunta que os quería proponer, y es que según vuestra opinión, ¿cuál ha sido el impacto social y cultural que ha tenido en el país la creación de la fundación de BOE? Bueno, nosotros apenas hemos comenzado, vamos a cumplir un año de registro, ahorita el 22 de marzo, y en realidad ahora contamos con más de 30 oboístas registrados en la fundación. Nosotros queremos enfocarnos, no nada más en el Estado Lara, sino también ir hacia todos aquellos otros boístas que necesitan como que ese apoyo, ese ayuda, porque nosotros queremos enfocarnos en la profesionalización. Aquí en Marquisimeto existe la carrera de licenciatura en música, entonces es una oportunidad para poder seguir apoyando ese camino de buscar realmente una formación musical un poco más amplia, más profunda, y son pocos estados del país en los que realmente pueden encontrar la carrera, entonces no nada más queremos quizá ampliar un poco todo el espectro musical que se ha creado en Marquisimeto, también en Caracas hay muchísimas oportunidades de formación, pero nosotros como que nos enfocamos en eso, en aquellas personas que ahorita en este momento están pasando por su situación igual que nosotros, que es de como seguir reinventando, se ve de qué manera continuar tocando el instrumento, porque si no, bueno, desaparece, desaparece Venezuela porque realmente la situación está muy compleja. Pero el impacto que ha tenido la fundación no nada más se refleja en oboístas, extrañamente hemos visto que también otras cátedras de instrumentos tienen las mismas necesidades, como cada vez se han ido más profesores del sistema y de universidades, de institutos de música, entonces quedamos como a la deriva, no nada más oboístas, sino también violinistas, bautistas, clarinetistas, entonces hemos intentado enfocarnos en el apoyo profesional, no nada más de los oboístas, sino también de los músicos en general, buscando hacer eventos, promoviendo la cultura en la ciudad del Estado Lara, primeramente, y bueno, luego queremos intentar ir un poquito más allá, pero apenas estamos comenzando. Genial, un programa de emprendimiento musical, pero social también, con una nota social muy importante, así que enhorabuena. Bueno, pues ahora me gustaría también hablar con vosotros sobre qué ha significado en concreto, pues para ti, para las personas que conoces, cercanas a haber formado parte del sistema, cómo lo habéis vivido y cuál es la situación que tenéis ahora mismo al respecto. Bueno, realmente yo toco en la orquesta gracias al sistema, incluso hasta hoy en día, mi oboe sigue siendo el sistema porque es asignado, yo toco en una de las orquestas del sistema, que en este momento se llama La Juvenil del Estado Lara, yo al tocar en la orquesta me asigné a un instrumento y bueno, gracias a eso que yo he podido seguir con mi formación, y varios oboeístas que todavía siguen en la fundación y siguen estudiando, tienen un oboe gracias al sistema. El sistema ha sido como que una base fundamental, realmente la música y todo el proyecto que se ha tenido en Venezuela con respecto a los movimientos sinfónicos y todo eso ha sido gracias al sistema, entonces, claro, es una base para todos nosotros. En este momento el sistema no es igual que antes, exactamente por la situación del país, muchos profesores se han ido, entonces quedamos, aquellas personas que tenemos un instrumento, claro, podemos utilizarlo, pero no es lo mismo porque no hay una persona que te enseñe a utilizarlo en estos momentos, sobre todo en casos así, por lo menos en el mío, yo todavía no soy profesional para nada, sigo estudiando, pero mi profesor, que era el que me ha dado clases, se tuvo que ir del país, entonces, claro, quedamos en esa problemática de que, bueno, nosotros tenemos, en mi caso tengo un nivel y puedo ayudar a los más pequeños, que es lo que hemos hecho con la fundación, pero siempre para seguir buscando otros niveles de profesionalización es un poco más complejo, por eso es que creamos la fundación, para poder ayudar en ese punto, en ese nivel a los oboístas y a los músicos que quieren ir en busca de algo más, pero el sistema ya llega como a ese nivel de que no puede ir más allá, sino que hay que hacerlo con nosotros mismos, y en realidad es algo que me parece que de alguna forma va bien, porque no, hay que buscar la forma también de independizarse, pero también seguir aportando a lo que el sistema nos dejó y nos ha aportado para realmente ser lo que en este momento somos. Entonces, bueno, gracias al sistema tenemos toda una base, pero nosotros como músicos que ya nos formamos ahí, tenemos que seguir creciendo y buscar otras maneras de seguir aportando y hacer que la cosa sea cada vez mejor. Fantástico, es un resumen de pasado, presente y futuro, claramente, y una necesidad de crecimiento personal siempre para buscar nuevos caminos y abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades, así que genial, muy bien. Bueno, pues a continuación, también me gustaría preguntaros que compartáis con nosotros qué retos superáis día a día en la Fundación para mantener vivo el proyecto. Bueno, los retos son bastantes. De manera específica puedo como que señalar un poco el tema de las cañas. Nosotros día a día tenemos que hacer nuestras propias cañas y como en este momento no tenemos máquinas, en el sentido de que todo es a mano, todo el proceso es a mano, entonces cuesta como un poco más, porque por lo menos yo tendría como, como soy una de las estudiantes un poco más avanzadas, entonces tengo que ayudar a aquellos jóvenes o estas que todavía no saben hacer sus cañas. Y como yo, nada más son como tres o cuatro casos más de oboístas que saben hacer sus cañas y deben hacerle cañas también a otros oboístas que todavía no saben y son como, en mi caso tendría que hacer como cañas para otros seis oboístas y claro, eso es un reto porque nada más hacer las cañas a mí ya es una dificultad, es una cosa que todos los días uno va aprendiendo, hacer las cañas de distintas maneras, hacerlas cada vez mejor, pero en ese lado tenemos ese reto por ahí. Y otra cosa es que el material lo conseguimos es de la capital de Venezuela, de Caracas, entonces para poder ir hasta allá, claro, es un posto, es toda una logística que se tiene que manejar, a veces, bueno, si va alguno de los compañeros a Caracas, todos le decimos, bueno, mira, cómpranos tanto material a todos y así vamos viendo, pero es bastante complejo por ese lado. Antes el profesor Bernard tenía sus máquinas, entonces claro, resolvíamos de esa manera y era muchísimo más fácil. Entonces, bueno, hemos tenido que, en este último año, hemos tenido que aprender a hacer cañas a mano de la mejor manera y de la manera más rápida posible para que todos podamos tener cañas buenas. La situación con las orquestas, en este momento somos muy pocos músicos y son muchas orquestas, entonces por lo menos en mi caso yo toco en tres agrupaciones musicales y realmente las que de alguna forma te pagan, es como un trabajo formal, son muy pocas. Entonces, de tres en las que yo estoy participando en este momento son, creo que es una nada más en la que, sí, es una nada más en la que yo recibo, de alguna forma, los aportes económicos. Entonces, claro, uno aprende en cada agrupación y trabaja con otros músicos, claro, tú te puedes fogear, puedes aprender de muchas formas, pero aún así es tiempo que inviertes en participar en estas agrupaciones y, bueno, más la universidad, más ayudar con las clases, es realmente un reto con respecto al tiempo que uno tiene. También el tema de las clases, somos tres egoístas que realmente damos clases a egoístas más jóvenes que nosotros y en este momento no cobramos nada por la fundación porque realmente antes había como un sistema en el que uno podía recibir o podía trabajar para el conservatorio o para el sistema. En este momento la fundación está independiente y queremos tener como que ayudar de manera un poco más sencilla a aquellos egoístas que están empezando. Entonces, tampoco recibimos paga de esa forma, sino que lo hacemos como de manera voluntaria con respecto a las clases, con respecto a las cañas. Entonces, eso también es un desafío porque lo que estamos haciendo no es remunerado, sino que es totalmente gratuito y es por pasión. Realmente nosotros cada vez que hablamos de eso decimos como que bueno, esto es por pasión a la música. Claro que tenemos objetivos de que la fundación pueda tener un salario para los profesores, pero en este momento no contamos con ellos, entonces es una dificultad que tenemos por esa parte. Claro, la situación país afecta en muchos sentidos, en el sentido de la forma de que muchos profesores se han ido, cada vez hay más puestos vacíos, en la orquesta a veces hay personas que se van y tú no sabes. En las carreras universitarias hay veces que hay paros que los profesores porque no se les paga el salario que debería hacer, renuncian o dicen que no van a trabajar mal. Entonces, es una situación complicada. El reto de la fundación se enfoca también, claro, ir trabajando poco a poco para que esas cosas que en este momento no funcionan, esos pequeños detalles en algún futuro puedan ser solventados de una forma quizás más formal, porque también uno da cuenta de que ese es el problema, que en este momento las cosas están como muy desequilibradas por la situación país, por no hacer las cosas de manera formal y todas esas cosas, pero retos hay, hay muchos. Sí, hay muchos y en el día a día yo creo que eso es lo que nos hace realmente no parar, sino seguir pensando en cómo, cómo resolver de esta situación y reinventarnos todos los días, todos los días pensar en, bueno, si esto no es así, puede ser de esta forma, buscarle la vuelta y así vamos. Fantástico, es una inversión de tiempo, energía y ilusión muchísima para sacar adelante el proyecto y todo mi apoyo, desde luego. Bueno, pues ahora pasamos a hablar sobre cómo os podemos encontrar en internet, en las redes sociales y también para saber de qué forma os podemos apoyar y ayudar para que en la medida de lo posible, pues esos retos y esas dificultades que podáis tener día a día, pues se puedan solventar. Bueno, a nosotros pueden conseguirnos en las redes sociales como fundaoboehjk, estamos en Instagram, Facebook, Youtube y la página web, claro que es www.fundahoehjk.org igual las redes sociales y la página tiene el mismo nombre, fundaoboehjk. Bueno, nosotros en este momento hemos ideado unos programas o unos proyectos para poder recaudar fondos, para poder ver que la fundación realmente en un futuro sea más sustentable. Tenemos unos proyectos en este 2019 que van más que todo enfocados a crear un público y un ambiente cultural en la ciudad de Barquisimeto, entonces tenemos una temporada de conciertos de gala en las que incluimos, como mencioné antes, no nada más oboístas sino también músicos para crear ensambles de cámaras y hacer música que las personas puedan empezar a ver realmente qué es lo que nosotros hacemos y bueno crear una experiencia distinta también. Esos están para el mes de marzo, abril y mayo. Bueno, eso es nuestro proyecto más próximo para recaudar fondos. Nosotros también tenemos un programa de apadrimamiento. Todos estos jóvenes budistas que están empezando y que tienen todas esas dificultades, que no tienen profesores o realmente no profesores, graduados profesionales, sino que somos nosotros. No tienen kit de cañas, no saben hacerlas, están en ese proceso de aprender. Las personas pueden apoyar entrando en nuestra página web y pueden entrar en el link de apadrinamiento y ahí van a encontrar toda la información. También nosotros queremos como fundación tener un banco de instrumentos, entonces todas aquellas personas que por lo menos no usen un OVOE y lo tengan guardado porque no sé, algún familiar tocado OVOE y nunca lo usó y no saben qué hacer con eso. Bueno, también tenemos esa posibilidad dentro de nuestra organización. Bueno, todos los días nosotros aspiramos a tener nuevos proyectos y nuevas metas que se puedan cumplir y puedan aportar de alguna forma a la formación de los aboístas. Nosotros en este momento ya por fin tenemos una sede de la fundación en la que vamos a poder dar clases. Apenas eso se está haciendo en estos días y bueno, es un espacio en el que vamos a poder dar clases igual, no nada más aboístas sino también a otro tipo de músicos y para iniciación musical. Es un espacio que bueno, ya vamos a empezar a darle más formas, pero va a ser como nuestra sede formal un poco más independiente a lo que es el sistema y a lo que es el conservatorio, pero siempre de la mano. Siempre de la mano a estas instituciones que siempre han estado con nosotros y bueno, seguir haciendo cosas nuevas para el flow de la música y de los aboístas también. Genial. Pues hablamos ahora sobre la era del conocimiento. Nos encontramos hoy en día en una revolución que ha causado internet en todas nuestras vidas, que esto también afecta al mundo de la música y al mundo del oboe. Entonces, me gustaría que compartieras con nosotros vuestra opinión sobre el poder de las nuevas tecnologías, podríamos decir así, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del oboe. Bueno, realmente nosotros apreciamos que en este momento se puedan tener estas herramientas como el internet. Sin él, esta entrevista no podría ser posible. También valoramos mucho, por lo menos, tu trabajo con respecto a los videos que haces, que son buenísimos. Creo que es un trabajo y un esfuerzo que es muy importante. Yo creo que es uno de los primeros así tan bien hechos. Así que felicitaciones, Nuria. Muchas gracias. Sí. Pero sí creemos que es una súper oportunidad. El internet y las tecnologías en estos momentos abren puertas a muchísimas cosas. Nosotros incluso como organización queremos enfocarnos no nada más en Venezuela, sino también a nivel internacional en la difusión del oboe, que otras personas puedan conocer el instrumento, un instrumento que está un poco conocido realmente, sobre todo en Venezuela. Bueno, no nada más en Venezuela, pero en Venezuela ocurre que, claro, no es un instrumento de esta zona, ni tampoco se escucha mucho la música venezolana, pero gracias al internet y a las redes sociales, Google, o sea, muchas formas de poder ver el instrumento, saber cómo suena, incluso ver clases, hay realmente muchas posibilidades que se abren. Y claro, las clases como tú las planteas en tu página web también, buenísimo que se pueden ver clases o por Skype o por videollamada, o de cualquier forma, pero eso realmente es un ahorro no nada más de transporte, sino de tiempo. Entonces, claro, es excelente. O sea, nosotros estamos y esperamos que en algún momento podamos llegar a abarcar quizá también esas posibilidades para que la fundación, no sé, pueda dar clases o ver clases con algunos otros profesores, que estén afuera en otros países, que sean extranjeros. Entonces, bueno, sí, yo creo que es claro, es una posibilidad. En este momento el internet en Venezuela no es el mejor, hay que admitirlo, pero en el futuro esperamos que sí, claro, o sea, la difusión de la información es muchísimo más rápida, muchísimo más extranjera en el internet y eso hay que aprovecharlo, claro que sí. Fantástico. Sí, yo creo que es el presente y el futuro, ¿no? Y nos encontramos ahora con esta posibilidad y tendremos que aprovecharla todo lo que podamos para el mundo de Lobo y también, ¿por qué no? Fantástico, que como has dicho, siempre es un instrumento que está en un segundo plano, no es muy conocido y creo que eso es común al mundo entero, no solo en Venezuela o en España. Hay que hacer por la difusión y por el conocimiento del instrumento, así que genial. Pues ya para terminar, la última pregunta, me gustaría preguntaros, ¿cómo veis la fundación dentro de unos años? Dentro de 10 años, por ejemplo, ¿qué ilusiones tenéis? ¿Cómo os gustaría que fuera, que se desarrollara o qué proyectos tenéis en mente? Bueno, siempre nuestros proyectos incluso son muy cortos en el sentido de abarcar las necesidades lo más rápido posible y de la manera incluso más fuerte para que quizá en un mediano plazo pueda tener resultados, resultados porque en Venezuela estamos viviendo esa crisis de que todos los días a todas horas hay que hacer algo nuevo, hay que ver cómo cambia la situación. Pero a 10 años, nosotros, bueno, nos gustaría ver la fundación de una manera autosustentable, que podamos seguir formando boístas, que ya hayan boístas que participen de manera más activa, que hayan cada vez más, que se puedan ver clases, quizás ya en esa época haber traído profesores del extranjero, incluso no nada más a otros profesores de otros países, sino los mismos profesores que estaban acá, que vuelvan, que regresen, que la catedra sea cada vez más grande. También que los boístas realmente sean profesionales, que puedan vivir de la música, que puedan incluso recibir becas por parte de la fundación, que podamos tener bibliografías, que se puedan hacer investigaciones, que la fundación esté de la mano con otros institutos como la universidad y que se puedan hacer convenios mucho más amplios, incluso que los boístas puedan hacer especializaciones en algunas áreas más específicas, incluso enfocarnos a la música venezolana, no sé, hay muchas posibilidades, nosotros realmente tenemos muchos sueños con respecto a lo que podemos llegar a hacer, claro, si nos organizamos bien, sabemos que el proceso es lento, paso a paso, pero hay muchas cosas, pero hay muchas cosas, y realmente la profesionalización de los boístas es algo que se puede decir muy fácil, pero lleva muchas cosas, que se pueda vivir realmente la música en un país como Venezuela, en el que realmente la cultura está muy poco valorada, entonces, bueno, crear otro tipo de espacios culturales que también nos interesa mucho, que cada vez, claro, que cada vez se conozca un poco más de los boístas, que más niños puedan integrarse y tocar, puedan aprender, son muchas cosas, pero sobre todo eso, que sea una organización autosustentable, que sea más independiente, y bueno, que sigamos aprendiendo todos los días, y que no perdamos esa esencia de querer seguir y reinventarnos siempre, porque esa cosa que hemos aprendido en estas situaciones de crisis, es algo que realmente creo que va a quedar, y va a hacer que las necesidades se vean como también una forma de aprender y una forma de seguir creciendo, no nada más como un obstáculo, sino también como una manera de buscar otras formas, darle la vuelta a todas las situaciones, entonces, bueno, sí, espero que eso de aquí a 10 años no desaparezca, y bueno, sigamos intentando y aprendiendo. Fantástico, paso a paso y con los objetivos claros a corto y largo plazo, yo os doy mi más sincera enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, estoy segura de que muchos de esos sueños, o si no todos, se van a cumplir, con esfuerzo, con tiempo, con dedicación, como lo estáis haciendo, y muchísimas gracias por la entrevista, esperamos estar en contacto con vosotros, y os deseo de verdad, de todo corazón, todo lo mejor. Aquí mucha música, y mucha música con el OVOE para todos los que formáis parte de la Fundación. Muchas gracias, Nuria, a ti por todo tu esfuerzo también, y tu trabajo, y por darnos la oportunidad, claro, de hacer esta entrevista. Muchísimas gracias, Virginia. Un saludo. Igual, Cheito. Bienvenidos a la comunidad de Music Bayside. En la página web de musicbayside, musicbayside.com, encontraréis información sobre cómo conseguir clases online y atención personalizada, además de la suscripción gratuita a la newsletter. A través del correo electrónico mail arroba musicbayside.com, os podéis poner en contacto. Comparte el vídeo y suscríbete al canal de YouTube, donde encontrarás nuevos vídeos cada semana. También te animo a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Habéis escuchado hablar de la plataforma Patreon? Si os gusta el contenido que estoy creando en Music Bayside y queréis apoyar el proyecto con una donación a partir de un dólar al mes, podéis visitar mi página de Patreon, patreon.com barra musicbayside.com, en la que encontraréis toda la información al respecto. Gracias por estar ahí, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.